Amigo, mirá como vos agarrás, amigo. Agarrás muchísimo más. Igual, si tenés un buen tanque, ya no importa. Pero las primeras pases es un dolor de huevo tener con un chaman. ¿Y el tursting? No había invitado un día. Mentiros. No. Estás capaz de hacer twisting, amigo. Estás listo. Estás listo. Estamos listo. el apet y te quita el agro yo no sé rey check no están todos chicos vamos a ver quienes excroth inmoral y moral y al final que fallo con los de inmoral si tiraron el el buff si 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 no no fue inmoral fue cosa fue pero y después me dijeron bueno tiras cabeza como bueno nosotros tiramos el grupo y post y la cabeza yo le dije pero tiran ustedes y después nosotros tiramos otro día me puso como por qué vamos y no sé para tirar que lo tienen todos juntos pero si no tienen lo tiramos nosotros no pasa nada y y ah y vamos a tirar hasta que whisky se agarró de mt y ahí sacamos la alianza y y y ahí se fue bloqueada a truco que paso damdare te arrepentiste o me vas a cobrar más a futuro ahí viene una grain si puedo ver si la quieres te la dejo broder ok gosu donde estas? vení para acá ¿verta bufea? mi grain a ver como donde esta gosu pero el otro no esta no tiene el f*** manualmente no tiene el regent gosu gosu move COMPETE Το Gotu mi que viento mi muy bien si hay dos ahí encontré eso Gerdol Gerdol No superes nada Yo yo Gerdol, 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 Gostum Ok, last right check, let's fucking do this shit No olvides Let's fucking do this Don't steal agro at the start No rogan agro at the start Please I'm gonna go to the game I'm gonna go to the game Where is it? Where? Onyxia I'm gonna go to the ball Ok, ok, Dm Me pulleó con Epoch a Onyxia ¿Yo? ¿Se pulleó? Sí ¿Cuándo? Yo pulle Sí, una vez pulleaste con Epoch ¿Haciendo qué? Onyxia ¿Pero por qué contexto? Estábamos en la misma posición y de la nada disparaste a Onyxia Y fingí mortal toque Sí, pero... Ah, cierto, sí, sí No, sí, sí No. No. ¿Y el frog de la knife? Oh, guachín No. No. No, no. No, no, no. No. No, guachín. ¿Y mi guin-furi? ¿Y el grupo 1? No... Tienes de viento Por eso, este gordo no me está teniendo a Winfury Creo que lo cambié para ponerte Tremor Use Winfury Digo, use this No, no sé, no sé, chicos Sí, sí, sí Ok, Berta, te vas a la derecha Ok, mayas help with whelps Me voy a poner un escuguito Me voy a poner un escuguito Me voy a poner un escuguito Bueno, este es la parte del totem en agua ¿Dónde está mi? Mi macro de... ¿Cuál es el totem de ralentizar? Esa Atentos, ojo que puede ser Brett O sea, atentos Careful Brett No tenemos lenguas, eh Va a tener el Brett más rápido que le doy Que los classic players no pueden reaccionar Para mí el lenguas se te ha hecho literalmente para los boomers, amigo Es una maldición como tan para... Para boomers ¿Para qué? Para boomers Porque lo único que hace es literalmente ralentizar el casteo Para que reaccionen... Para que tengan tiempo de reaccionar No, no, estaba testeando el... La macro Ahí va, testing, testing, testing Testing, testing No sé si hay daño, eh Parece que vamos a tener que esperar los siguientes whelps Se me cayó el internet Tristezo Ah, que bolola, puta cucaracha Nooo La madre Toda la pantalla se me puso Se mueve, va Atentos, atentos Puede ser Brett Puede ser Brett Puede ser Brett Va a tirar Brett Un nuevo amigo ahí, una banda Ok, maten whelps, kill whelps Cucaracha de mierda ¿Dónde está esta? Un quente Skill whelps, skill whelps Tirale, va a dos redes, a Zoldi Gordo 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 Puede tirar, bebé Cuidado No, loco No sé que sí A Zoldi Está en el medio, probablemente O no sé de dónde murió No sé de dónde Rápido Es que es el aliento Puede ser Brett Puede ser Brett No sé de dónde Depan en el MLS Shoot Holy shit Te da la enervaida a Zoldi También Sí, gordo No DPS No DPS No DPS No DPS No DPS Big kills Big kills Uy, Tremor Tremor Tremor, Tremor, Tremor No DPS No DPS Gordo Casi me mata No DPS Sigue en el campo Ahí por Te rompo Te rompo la Eiffel 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 Me volví a la torre Ándeme, ándeme Uh, lo resistí, alto chat Una poronga la nariz con la mía Che, no se murió nadie Casi la moja, casi la moja No, no, que chat, eh, que chat La agarró y se movía la posición de tanque al token Callate Es un gamer, es un gamer Eso tienen que hacer, gordos, tontos Más vida hay que... No se murió a nadie, casi se me pegó Uh, otra bolsita para mí ¿Se tiene? Para mí Uh, un fall de secuello para mí Ya, tanque ¿Necesitaste secuello? No, no, Berta No, no, no Ah, no Yo podría usar el que cayó en Coso En AQ, pero me lo robaste Uh uh El que tengo ahora, ah, ahora no, ahora sí me sirve Porque, con el hit capeado por el delta. A ver, tenés razón. Ok, va para el warrior. Es de coso, guachín. Es de tanque, tenés. Dámelo. Ratón. Una poronga, tenés. Yo sé qué hacer con el leque, amigo. Sí, ¿qué? Amigo, yo se le iba a dar canon, amigo. Sos terrible rato, guachín. Pero no, amigo, hay gente random, que tiene que saber que... Si fue el que dice, realmente. Sí, sí, sí. Good night, people. Good night. Thanks for coming. If you don't need anything... Uy, se le ganó Gozu. Sí, ya, tomorrow. Pero Gozu estaba afuera, creo. No sé si será poder. Claro. No sé, me tiró afuera porque tenía cañita, ¿no? No, igual no se lo voy a dar, si no estuvo. Sorry. Amigo, es el negex que vos para empezar. Ospect. Dale, Kano. Ah, me olvidé de rolear la bolsa, tenés razón. Perdón. Kano ya tiene esa gelma, amigo, no le quiere nadie. Todo para mí. Y acá no hay los dados más altos del condado. Esa bolsa es mía, amigos. Por favor. Necesito, no tomas fácil para llevarlo. Es mía, es mía, es mía, es mía, es mía, es mía, es mía. Es mía. Es mía. No, queda con mi mierda. Paño chazo, madre. Magraine. Saqué un 2. 2, 77. Uh, 90. Clip it, uy. Ah, pero los dos son random. Hay otro que tiró 90. Ah, KG. Magraine 18. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Se fue el tío, amigo. Van a verlo a... Todo mal toco. Bueno, listo. Uy, se puede soñar. Por fin, Trotsky. Nunca dije que eran los mierda. Toma, cuatro, cuatro. Nice. ¿La cabina, ¿a quién va? Para ver, para ver, para ver. Buenas noches, chicos. Ah, verdad? Mañana Twins con todo. No. No. No, Mañana vamos a practicarlo un poco. No. Podemos volver y... Ok. Mis... 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 Me entiendo yo rando. No voy a dar atención. Eh... Ana Strat. Decirle al Leproc que vuelva. Que no se va al pelotudo. Estalo en LOL en un rato, Berta, si querés. ¡Gracias!